Marvel's Spider-Man 2 llega con polémicas por el uso del lenguaje inclusivo en el juego. El exjefe de PlayStation advierte que habrá una crisis en la industria por cuenta de empresas no endémicas. Y Microsoft estrena Xbox Partner Preview. Y aquí te resumimos este evento digital. ¿Listos para adentrarse en el reino de los videojuegos? Prepárense porque Momento Gamers está a punto de comenzar. Insomniac Games lanzó Marvel's Spider-Man 2, la secuela que continúa la historia de Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man Miles Morales. Esta entrega presenta a ambos héroes junto a Venom y una gran cantidad de villanos, además de numerosos guiños al universo Marvel. Sin embargo, el juego ha generado controversia debido al uso del lenguaje inclusivo. La polémica en torno a esta manera de expresarse se ha centrado en el uso de las letras e ix en las palabras. La controversia se intensificó cuando el youtuber ElRubius desactivó en el juego el podcast de Danica, tras escuchar un episodio relacionado con el Emily My Foundation y Young. Esto avivó el debate sobre el lenguaje inclusivo en redes sociales, dividiendo a los detractores que no están de acuerdo con el uso de este en los videojuegos y otros que lo respaldan. A pesar de las polémicas, Marvel's Spider-Man 2 se perfila como un fuerte contendiente para el título de mejor juego del año o al menos una nominación a los premios GOTY, siempre y cuando el debate sobre el lenguaje inclusivo no eclipse sus méritos. Seguimos. La industria de los videojuegos ha experimentado un tremendo crecimiento en las últimas décadas y ha atraído la atención de grandes empresas no tradicionalmente vinculadas a este mundo, como Google, Netflix, Apple y Amazon. Show Layden, ex jefe de PlayStation, ha expresado su preocupación sobre la posible entrada de estas compañías no endémicas y el impacto que podría tener en la creatividad y estabilidad de la industria. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Layden subraya que la industria de los videojuegos debería estar preparada para estos cambios y no depender excesivamente de estas empresas ajenas. En lugar de eso, deberían anticipar y adaptarse de manera inteligente para mantener su integridad y liderazgo. Recordemos que Netflix ya ha anunciado que lanzará videojuegos de las series que tiene en su plataforma por la búsqueda de seguir captando nuevas audiencias. Pasamos para Xbox Partner Preview, que es la nueva forma de Microsoft para enseñar los juegos de terceros que llegarán próximamente a sus plataformas, algo parecido a la Nintendo Direct. ¡Qué ofertón! En el evento se mostraron algunos trailers de los juegos más esperados, así como algunas novedades y algunos títulos de los que no se había visto nada hasta el momento. ¡Ahora sí viene lo chido! Juegos como Metal Gear Solid 3 Remake, Alan Waite 2, Like a Dragon, Infinity Well se anunciaron en el evento, además del título de terror Steelway of the Deep o el juego de construcción Manor Lords. También los juegos Indie, Dungeons of Hinderberg e Icaro Wild Not Die. Por último, la presentación de Spirit of the North 2, Robocop Rogue City y The Finals, un juego creado por veteranos de Battlefield. Estas fueron las noticias en Momento Gamers. Mi nombre es Danilo Niño y fue un placer acompañarlos. ¡Hasta el próximo fin de semana! ¡Miren eso! ¡Bailar es la nueva técnica de Pikachu!